¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Pip, pip, 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 Caballero, esto pinta mal, gallego, esto pinta mal, será posible, esto pinta mal, ave María, esto pinta mal. ¡Ay, eso es sin sonre de Nueva Paz, oíste! No, no, sin sonre de la solita. ¡Eres más salado, eres salado! ¡Esto pinta mal!